El Centro Empresarial de Chiapas, liderado por Arturo López Chavarría y la Asociación Civil Mujeres en Perspectiva, MUPAC, firmaron un convenio que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de programas constantes de capacitación para generar el liderazgo empresarial femenino, así como la vinculación para mujeres empresarias y emprendedoras en el Estado. El evento se realizó en el marco de la comida informativa que el Gremio Empresarial de Comitán realiza mes con mes y que en esta ocasión presentaron el tema Situación Económica del Estado y Estímulos de la Secretaría de Economía al Empresario, disertado por Julio César Sira, subdelegado de la Secretaría de Economía. Asistieron a este acto Juan Carlos López Fernández, delegado de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, Manuel Herrera Valdés, delegado de Nacional Financiera, José Roberto Zúñiga, en representación de Alejandro Albores Peralta, director de Economía y Turismo del Ayuntamiento, Jaime de la Vega, delegado de Gobierno del Estado en Comitán, entre otras personalidades. Los que presiden el Centro Empresarial en Chiapas y Comitán, Arturo López Chavarría y Ulises Daniel González Gordillo, respectivamente, fueron los encargados de dar la bienvenida a los invitados de honor. López Chavarría agradeció el apoyo del delegado de la Secretaría de Economía hacia los empresarios para generar empleos y el crecimiento macroeconómico, a través de políticas públicas y privadas sustentables que orientan a los empresarios a mejorar su negocio y hacerlos competitivos. En su participación, Angélica Altuzar Constantino, presidenta de MUPAC, destacó que esta asociación está integrada por gestoras, investigadoras, intelectuales, realizadoras cinematográficas, promotoras culturales, ambientalistas, activistas y empresarias. MUPAC quiere ser vínculo de la sociedad con las instituciones de gobierno del Estado, del gobierno federal y también con las instituciones privadas, en el sentido de trabajar coordinadamente para hacer una red de apoyo mutuo que active o que reactive la economía de nuestra tierra. Asimismo, agradeció a Arturo López Chavarría por retomar esta propuesta y a los delegados de la Secretaría de Economía para llevar a cabo la firma de este convenio. En esta reunión, dieron a conocer a los agremiados del Centro Empresarial información sobre cómo funcionan cada uno de los programas y servicios que pone al alcance el gobierno federal y estatal a través de la Secretaría de Economía. Carlos Salazar, subsecretario de Economía del Estado, informó que el 27 de mayo, en el marco de la Ley de Atracción e Inversiones, determinaron crear un Consejo de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones. Explicó que desde esta dependencia han trabajado en temas de capacitación e invitó a los agremiados a que se acerquen a conocer estos programas, convocándolos a participar desde el 4 al 6 de junio en el Programa de Gerenciamiento y a mediados de junio para el Programa de Coaching Comercial. Como punto central en el tema de acceso a los financiamientos, trabajan en forma conjunta entre el gobierno federal, la Delegación Federal de Economía y la Nacional Financiera en Chiapas, quienes a principios de este año pusieron en marcha un programa de financiamiento, un fondo de garantía destinado a las empresas que se dedican a la agroindustria, turismo y construcción. En este sentido, el delegado federal de la Secretaría de Economía argumentó que en Comitán existe la posibilidad de derramar recursos del programa, que dio inicio desde hace más de dos meses. Un programa que presenta un 10.5 de intereses, tres meses sin intereses y que no exige garantía. Esto se hizo posible con el apoyo del gobierno de Chiapas y de la Nacional Financiera. Existe un recurso de 333 millones de pesos, del cual se ha dispuesto 140 millones de pesos. Juan Carlos López Fernández solicitó a los agremiados que tengan confianza y se den la oportunidad de participar y llenar las solicitudes que se requieren. En la ponencia explicaron que actualmente las convocatorias para la apertura de créditos están cerradas. Se dará apertura en junio, Pero este es el momento en el que los interesados deben preparar la información para poderla subir al sistema. Pueden solicitar más información a través de las delegaciones de la Secretaría de Economía en su página de Internet o en los bancos Panorte, Banamex, Bancomer, Banco El Bajío y Santander para conocer a detalle cada uno de los programas. Con imágenes de Ulises Sobrino, informó para Sintesis Televisión, Elena Gómez. ¡Gracias!